Penguin Random House Grupo Editorial Audio presenta Había una vez mexicanas que hicieron historia de Pedro J. Fernández. Narrado por Gina Jaramillo, Fa Orozco y Gilberta Mendoza Salazar. Prólogo. Cuando tenía ocho años conocí a una de mis primeras heroínas, una chica cuya casa fue arrastrada por un ciclón a un lugar extraño y con ella adentro. Incluso tuvo la sensación de que ya no estaba en Kansas. Pero en vez de dejar que el miedo la invadiera por estar lejos de su hogar y su familia, esa chica fue valiente. Hizo amigos, algunos enemigos también, y encontró el camino de vuelta a casa. Fue mi heroína porque estaba llena de maravillas. Me enseñó que los miedos se sienten enormes, pero nosotros decidimos si les permitimos volverse más grandes. Entonces crecí y me di cuenta de que las heroínas de los libros y las películas son increíbles, pero no bastan. Y seguí creciendo. Descubrí que alrededor de mí había muchas heroínas más, tanto en mi familia como en mis libros de historia. Supe que, para tener heroínas de carne y hueso como yo y mexicanas como yo, tenía que buscarlas. El libro que llevas en las manos habla precisamente de esas mujeres. En la escuela no me hablaron de todas las mujeres que se encuentran en este libro. De algunas me contaron historias extrañas que las presentaban como traidoras, o bien me dijeron que se habían casado con un señor muy importante. Este libro incluye historias verdaderas sobre heroínas de verdad. Heroínas que hicieron y siguen haciendo historia. Queremos presentarte a 50 mexicanas que inspiran a tener sueños y cumplirlos. Y no solo eso. Queremos que ellas mismas se presenten. Que su voz retumbe ahora como lo hizo en su momento, aunque te hablen al oído. Fahorosco. Macuilchotchitzin. Poetiza. Hacia 1435. Anompehuanoncuica. Mis saludos para ti. Acércate. No reconozco el jade de tus ojos. ¿Acaso vienes a contemplar la grandeza de la gran Tenochtitlán? ¿O los dioses te trajeron aquí por otra razón? Te maravillarás al ver los templos y edificios, al conocer al Tlatoani y probar nuestra bebida de cacao. Permíteme ser tu guía por hoy. Mi nombre es Macuilchotchitzin, que significa venerable cinco flor, pues en esa fecha quedó establecido que vendría al mundo. ¿Te gustó lo que recitaba cuando te encontré? Era uno de mis versos. Cierra los ojos y escucha el poema completo. ¿Has adivinado? El viento me llevó a pertenecer a la nobleza mexica, y por eso descubrí las letras. Con ellas puedo escribir acerca de los montes nevados, de los colores que se ven en Xochimilco, sobre los agüehüetes de Chapultepec. También me inspiro en gloriosas batallas y héroes bendecidos por los dioses y, por supuesto, en princesas tan hermosas como las flores. No nací en esta ciudad, provengo de una tribu chichimeca que no sobrevivió a la guerra. Me adoptó Tlacaelel, quien forma parte de la corte mexica. A él acude el Tlatoani, nuestro emperador, cuando necesita consejos. Por eso crecí entre la nobleza, con música de chapulines y banquetes exquisitos. ¿Cuántas historias se contarán sobre la vida y la belleza de esta ciudad cuando sea destruida por decisión de los dioses? Solo las letras hablarán de ella. Comencé a escribir en cuanto aprendí a hacerlo, pero no para registrar lo que sucedía a diario en la política, ni el resultado en los campos de batalla. Utilicé metáforas para componer mis poemas y se leyeron en la corte. Me hice famosa en toda Tenochtitlán. Estoy convencida de que una mujer no solo puede escribir sobre lo que quiera, sino que también puede ser protagonista de sus poemas. He conocido tres tlatoanis, Iscoatl, Moctezuma y Ashayácatl, para quienes he escrito muchas composiciones. ¿Qué me deparará esta vida de letras? Solo los dioses podrán decirlo. ¿Sabes? Olvidé que debía visitar la corte esta tarde, así que tengo que dejarte. ¿Estarás bien sin mí? ¿Puedes recorrerte en Ochtitlán? Anda, vuela como el cenzontle. Si me pierdes, me hallarás en mis versos. Sample complete. ¿Ready to continue?